Este es el pasillo y cómo terminó. Estamos viendo cómo terminó el pasillo, color. Aquí no se ve muy bien, pero toda esta pared está reparada. Se sacó el calefactor que no andaba, era catalítico, viejo, no había repuestos. Esta es otra vista de cómo quedó. De cómo se ve también desde la entrada, desde el living. Bueno, quedó bastante prolijo. Los colores son bastante choqueantes, pero quedan bien. Ahora vemos el baño. El baño fue todo el techo reparado y pintado. Se pintó también la ventana. Se arregló todo el inodoro, que estaba todo roto y suelto. También se pintó la puerta con marcos. Y ahora, en la próxima, vamos a ver la habitación, cómo quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!